Gracias, presidente. En primer lugar, señora consejera, desde este grupo político, nuestro apoyo total desde el minuto uno de esta pandemia hasta el día de hoy a todos los profesionales sanitarios de Castilla y León. Que quede muy claro. Mire, el 17 de septiembre hay un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León por el que se autoriza la resolución del contrato de ejecución de las obras del Bloque Técnico del Hospital Río Carrión. El 23 de septiembre, en el Bocil, aparece la orden por la que se cesa al gerente de asistencia sanitaria de Palencia. El mismo día prácticamente en que se aumentaban las medidas restrictivas por aumento del COVID-19 en Palencia capital. A esto le unimos una UCI con las camas casi a completo, con las obras que empezaron en junio y todavía sin terminar. Y, por supuesto, todas las carencias de la atención sanitaria, de la atención primaria, como el resto de la comunidad autónoma. Vamos, la tormenta perfecta que se ha producido en Palencia generada por la caótica gestión que hacen ustedes en todo lo relacionado con la materia sanitaria. Y por eso les preguntamos qué valoración hace la Junta de Castilla y León de la situación actual del Complejo Asistencial Universitario de Palencia. Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. La situación de la provincia de Palencia globalmente nos preocupa. Ahora mismo es la tercera área con mayor incidencia por coronavirus en los últimos 14 días. Está con 444 casos por 100.000 habitantes y hoy mismo hemos publicado, se ha publicado en el Bocil, una progresión de las medidas de protección de la salud que implica la limitación de movimientos perimetral en su capital porque posee a los 14 días 537,9 casos por 100.000 habitantes. No solo nos preocupa la incidencia de la capital, sino también la ocupación del Complejo Asistencial de Palencia, que a día de hoy tiene una ocupación del 71% de las camas funcionantes en planta y un 86% de ocupación de las camas funcionantes en UCI, la mitad de ellas ocupadas por COVID. Esperamos que con estas medidas la situación del CAUPA mejore a corto y medio plazo y de eso estoy convencida. Gracias. Para el turno de réplica tiene la palabra la señora Pablo Slavajo. Gracias, presidente. Mire, señora consejera, la gestión sanitaria en Palencia suya y de su consejería es un verdadero despropósito. Llevan casi dos décadas engañando a los palentinos con un nuevo hospital. Precisamente hace un año, en octubre de 2019, la pregunté en esta Cámara porque el retraso del inicio de las obras del bloque técnico y usted, siguiendo la estela de sus antecesores en el cargo, volvió a engañar a los palentinos, diciendo y así consta en el acta que todavía estaban a tiempo de entregar las obras en plazo. Cuando usted sabía que no era cierto, cuando usted sabía que en diciembre de 2018 ya se estaban emitiendo certificaciones de cero euros. Cuando usted sabía que en junio de 2019 había habido una suspensión temporal de las obras y que la empresa estaba pidiendo un modificado. Señora consejera, ahora ustedes pueden echar la culpa, todas las culpas a la empresa, pero a esta situación nos ha llevado, desde luego, su responsabilidad y su desidia o dejadez. A ver dónde llegamos con el tema del hospital. Veremos. Mire, en la primera hora de la pandemia, por suerte, Valencia y sobre todo la capital tuvo unos datos muy buenos. Bueno, nunca son buenos dentro de una pandemia. Y ustedes salvaron los muebles, pero en esta segunda etapa, usted lo ha dicho, los datos son muy preocupantes y están quedando al descubierto todas las carencias que resultan de tener un hospital de los años 70, el que no tiene los medios adecuados. Con una UCI que empezaron las obras en el mes de junio y todavía no han acabado. Que hemos sido noticia a nivel nacional porque un día tenía una ocupación del 100%. Señora consejera, qué mala suerte tenemos en Valencia con las obras de la Consejería de Sanidad. Y luego está el cese del gerente de asistencia sanitaria. Ustedes le quitan, ustedes le ponen. A nosotros eso no nos da igual, pero reconozcan que quizás no sea el momento más adecuado, a no ser que haya un motivo muy grave que esté implícito dentro de ese interés público en el que hacen ustedes referencia en la orden. Deben dar muchas explicaciones a los palentinos. Aquí en esta Cámara también, pero sobre todo a los palentinos, porque su gestión puede repercutir negativamente en su atención sanitaria. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Por favor, encienda su micro. No le apago. Gracias. Como usted bien dice, la verdad es que la provincia de Valencia en la primera etapa de la pandemia no fue de las más afectadas, pero ahora mismo lo es. Y desde luego esto ha ido mucho más deprisa que lo que nos esperábamos en un inicio. No esperábamos tener el pico de pandemia hasta octubre, pero lo cierto es que hemos tomado decisiones desde el mes durante todo el verano y no hemos parado de hacerlo. En cuanto a lo que ustedes dicen, el hospital ahora mismo es un hospital que funciona. Yo estoy absolutamente contenta con el gerente nuevo que tenemos, porque es un gerente magnífico y es un gerente experto en cuidados intensivos que ahora mismo ese hospital evidentemente lo necesita y no por ello estoy satisfecha con la gestión que hizo el anterior gerente. Pero ahora necesitábamos este perfil y este perfil es el que vamos a tener. En cuanto a las camas, hemos ampliado su UCI en cuatro camas, un 25% de las camas que había en el mes de marzo y las obras afortunadamente acaban la semana que viene. Tenemos en este momento dos plantas dedicadas a COVID y ya una tercera planta lista para abrir si hubiera un incremento de los ingresos repentino. Desde la gerencia del hospital están haciendo todos los esfuerzos para que los ingresos de COVID no paralicen las obras. Hay dos elementos que a nosotros nos preocupan mucho. El primero es intentar que podamos atender COVID y no COVID al mismo tiempo, porque si a ustedes les preocupa la patología no COVID, a mí me preocupa enormemente. Me preocupa que haya fallecidos por cáncer, que haya fallecidos por infartos y patología cardiovascular, por supuesto que sí. Y por lo tanto, nosotros intentamos que en un momento de pandemia, con tantísimos casos, con tantísimo impacto, se note lo menos posible en la salud de nuestros ciudadanos, de nuestros palentinos. Hemos reforzado la plantilla de Palencia, en atención primaria 49 profesionales y en el hospital 86. Tres médicos, 57 enfermeras, 43 TKs o 42 celadores. Y Palencia cuenta con 59 rastreadores. Quiero señalar, y ustedes lo saben, lo que pasa es que intentan manipular las razones de por qué se han parado las obras y cuál es el problema. Yo aquí ya lo he explicado muchas veces, con lo cual no voy a seguir, pero desde luego en estos momentos las obras del bloque técnico de Palencia siguen en tramitación para la resolución del contrato. Señoría, yo quiero aprovechar esta ocasión, como hago siempre, para transmitir un mensaje de calma y tranquilidad a los ciudadanos de la provincia de Palencia. Estamos trabajando para mejorar los recursos sanitarios. Estoy segura que con la colaboración de la ciudadanía, con la puesta en marcha de las medidas que estamos poniendo y que han resultado efectivas en otros territorios, vamos a conseguir que esta pandemia tenerla donde la queremos tener, es decir, absolutamente controlada. Muchas gracias. Gracias.